Hola a todos mis amigos, estoy aquí en Estados Unidos y precisamente aquí en el Valdez Parque del Hotel Una observación que me hizo nuestro amigo Daniel es, felicitaciones por tu carro nuevo Y realmente este carro es un carro muy bonito, que había sido cero kilómetros, que era un Camaro Y que junto a mi esposa estamos pasando vacaciones Y realmente nos ha dejado aquí una importante reflexión, la cual te quiero compartir más adelante Sobre lo que muchas personas a veces te quieren en forma equivocada Venderte lo que es un sueño a la hora de hacer un negocio, hacer un emprendimiento y todo eso Así que vamos a continuar en esta historia más adelante, vamos aquí a subirnos al Camaro No puedo decir que el carro es mío, realmente así me dije Realmente tiene poco recorrido, a ver por qué más de cero kilómetros Así que de aquí adelante, chao, nos vamos, hasta luego, hasta luego Así que vamos aquí hasta rumbo al Harrogue Stadium, del que quiere contando esta historia Un abrazo, éxito Vámonos Bueno, en esta historia del Camaro continúa desde el Harrogue Stadium en Florida Y lo que te hablaba sobre tener un carro, no, es que es tan fácil decir Bueno, este carro es mío, no, porque está la matrícula, no Este carro, cuando nos dijeron como te había indicado Era de que, felicitaciones, no No hubiera dicho, ah, este carro es mío No, 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 no es mío, es alquilado, es rentable Y es nuevo Pero lo que te quiero decir es que no te dejes impresionar No te dejes impresionar por personas que muchas veces te quieren vender ilusiones Como por ejemplo, ay, mira, ve, mira mi carro, miren qué carro ando yo Disfruta tu sueño, vive tu vida, en fin Yo lo que te quiero invitar hoy es que Nos vemos en los estadios del mundo, en los conciertos del mundo Con la visión que nosotros ya queremos compartir Y depende mucho de ti, así que Vamos por adelante Más allá de un té Tocayo, ¿y ahora cómo vamos a hacer? En este carrito de juguete, ¿cómo vamos a meter tanta maleta? Bueno, esta historia que tenemos en este carro Que para muchos es un sueño Termina así, que tenemos que poner todo acá Este carro es bonito, es un juguete, ¿no? Pero ya sabes Es un juguete nada más Y te pones, donde te quieran vender esa oferta De los carros, siempre pierdas matricula Disfruta, disfruta, disfruta Date tus gustos Como pasar estas vacaciones con mucha visión ¿A dónde nos vamos hoy ahorita? A la playa A la playa, nos vamos ahorita a Hollywood Beach Estamos aquí en Hallandale Así que anoche estemos en el concierto Y esta es parte de nuestras vacaciones en 2022 Ya sabes, más allá de un té Aquí te digo Y esta es parte de nuestras vacaciones en España Gracias por ver el video.